Gravísimo. Primero porque es una instancia judicial, no es un comentario de un medio de prensa o de un opinólogo, es de una instancia formal. Y gravísimo porque se trata de un expresidente. Yo no quiero prejuzgar al respecto y en consecuencia asumo que es una denuncia, habrá que investigarla, establecerán los antecedentes. Pero lo quiero decir con franqueza, no deja de ser incómodo que un expresidente se vea involucrado en una investigación de esta naturaleza. Yo espero por el bien de Chile, porque ser presidente es una institución que yo respeto, prescindiendo de quien la ejerza. Espero que por el bien de Chile no haya ningún tipo de responsabilidad.